de la colaborativa estamos ayudando a que se movilicen, a que se unan. La mayoría de ustedes ya se hicieron miembros de nuestra asociación, entonces estamos unidos. Pero ustedes en esta campaña siempre tienen la palabra y la decisión. Si algo pasa, si ustedes quieren hacer algo un poco diferente, siempre opinan y la mayoría decida. Si ellos ofrecen otros 100 dólares por persona y ustedes creen que está bien, ahí lo dejamos. Si creen que no es suficiente, ahí seguimos. Después de trabajar aquí por 10, 20, hasta 26 años son despedidos arbitrariamente y luego la compensación, la indemnización que reciben es una miseria, dos semanas de pago. Pues nosotros creemos que no es justo porque, como verás, había muchos más trabajando más de 20 años. No podemos olvidarnos de las ganancias que ya hicieron por la fuerza laboral que representa a esta gente y por eso exigimos justicia hoy por parte de esta compañía. Simplemente de que nos usaron nada más, nos dejaron así, nada más, sin decir nada a Dios. Entonces hoy estamos exhortando a la compañía que indemnice justamente a todos esos trabajadores porque si no, es un gran atraso para nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.